Hay lucho nada más, por el cielo van volando, por el mar navegando, por el terrojo pasquillando. Hay lucho posible, hay lucho moral, se despistó a la historia, se despistó a la historia, se despistó a la historia. Gracias. Gracias. ¡Hombre! 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 ¡Hom ¡Ofe! 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 ¡Ofe ¡Para acá, para acá! 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 Ok Sí, ya no tengo mucha fila 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 Sí, ya no tengo fila Sí, ya no tengo fila Sí, ya no tengo fila ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Frente cuarto! ¡Frente cuarto! ¡Fuerta buscó! ¡Fuera! 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 ¡Médicos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!